La victoria es mío, es mío Pento el sole que bruza el mundo con el suor cuojo Édalo a la luz que dura pertenece en el tiempo Raggiungeró el mío giorno, consiederó la potencia La victoria es mío, es mío una historia A todos los colores que han indicado la vía Sacrificando cada cosa Seinó el sole que bruza el mundo con el suor cuojo Édalo a la luz que dura pertenece en el tiempo E adesso es mi turno descrivere de nuevo la historia La victoria es mío Sento el sole que bruza el mundo con el suor cuojo Édalo a la luz que dura pertenece en el tiempo E adesso es mi turno descrivere de nuevo la historia Raggiungeró el mío giorno Possiederó la potencia La victoria es mío La victoria es mío La victoria es mío Es mío Es mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!